Distancia.Recta Distancia.Recta Que si, que hay tres métodos, pero nosotros vamos a usar este Yo tengo una recta Tengo un punto Y quiero calcular la distancia Entre este punto y esta recta Que sería esto Pues yo me cojo un punto cualquiera de la recta Este por ejemplo Y me hago Ese pedazo paralelogramo Sexual Y si te fijas la distancia Entre el punto y la recta es la altura de este paralelogramo ¿Vale? Entonces Como el área En la base por la altura Yo puedo calcular el área En la altura como el área partida de la base La altura sería El área Como se calculaba el área De este paralelogramo Si llamamos esto el punto R De la recta Y el vector director Y el vector director D Fíjate que esto sería Eh... RP Sería un vector Y de otro vector ¿Y cómo se calculaba el área de... De un paralelogramo? ¿Eh? No, había una fórmula Para el área De un paralelogramo Que era El módulo del producto vectorial De los dos vectores que lo forman Así que en este caso el área sería El módulo del producto vectorial Del vector directo de la recta Y del vector que une el punto de la recta Con el punto que queremos calcular Esto lo podemos calcular a parte Y luego la base Sería el módulo Del vector directo de... De la recta ¡Hala! ¡Ajui! Un ejemplo Punto 5 menos 1 es 6 Y recta X igual A 1 menos 2 lambda Igual A menos lambda Y Z igual A 5 más lambda Del tirón tú pones que el punto En este caso R Sería 1 Sería 1, 0, 5 Y el vector directo sería Menos 2 Menos 1 1 ¿Vale? Y ahora te coges Y haces el producto vectorial Bueno, voy a hacer antes RP RP El punto es 5 menos 1, 6 Y el vector RP o PR Que me da igual Sería resta los dos 5 menos 1 4 Menos 1, menos 0 Menos 1 Y 6 menos 5, 1 Y entonces me hago el producto vectorial de El vector directo que es Menos 2 Menos 1, 1 Y el vector PR Que es 4 Menos 1, 1 Y esto sería Menos 1, menos 1 Menos 1, menos 1 Y más 4J Y más 2K Y más 4K Y más 2K O sea 6J Y más 6K ¿Vale? Ese sería el vector Y ahora tengo que calcular El área sería Digo, la altura sería El módulo de ese vector Que sería raíz de 0 al cuadrado Más 6 al cuadrado Más 6 al cuadrado Partido el módulo del vector director Sería raíz de Menos 2 al cuadrado Más menos 1 al cuadrado Más 1 al cuadrado Sería raíz de 72 Entre raíz de De 6, ¿no? 72 entre 6, ¿cuánto es? 12 Raíz de 12 Raíz de 12 O si lo quieres poner bonito Ya del todo 2 raíz de 3 ¿Cómo te ha quedado? Fría ¿Cómo te ha quedado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?